Atomy Medicook La experiencia de cocinar como un profesional desde casa ahora es posible con la línea de Atomy Medicook. Cada vez es más común utilizar las ollas y sartenes de acero quirúrgico. Se han convertido en una herramienta beneficiosa al momento de preparar alimentos, pues su uso ofrece la tranquilidad de cocinar. Cuando se preparan los alimentos empleando utensilios y ollas de acero quirúrgico, se evita la contaminación de estos con iones metálicos. El acero quirúrgico no desprende elementos contaminantes, ni siquiera cuando se somete a altas temperaturas, aprovechando así al máximo los nutrientes de lo que cocinamos. Es una alternativa bastante saludable para toda la familia. Nuestra línea Atomy Medicook comparte características muy importantes en todos sus componentes. Tiene 5 capas de acero quirúrgico de 3.5 milímetros de grosor cada una. Está diseñado para una excelente conductividad térmica, lo que permite cocinar perfectamente con poca agua o aceite, por lo que es posible cocinar platillos secos, hervidos y fritos. Además, es perfecto para usarse en estufas de gas, hornos y lavavajillas. Están hechas de acero inoxidable 3.16 para brindar una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Es una combinación ideal hecha entre hierro, níquel, cromo y molibdeno con acero inoxidable de grado médico, el mismo que es usado en instrumentos quirúrgicos y articulaciones artificiales. Está hecho de un material higiénico y seguro para el ser humano. Además, el diseño de sus mangos está creado para ser higiénicos y resistentes, gracias al método de soldadura spot por puntos, utilizadas solo en las líneas de cocina de lujo. El mango no se suelda en el interior del utensilio, por ende los alimentos no se atascan y el recipiente no tiene fugas. Cuentan con un práctico medidor. Los utensilios están graduados en el interior, ya que tiene una escala de medidas para ajustar el nivel del agua. Fácil de usar incluso para principiantes. Por fuera tienen un estilo europeo con diseño simple y elegante, que sin duda querrás tener en tu cocina. Nuestra línea de cocina la hemos dividido en tres productos diferentes para ti. Tenemos nuestro set de nueve piezas, compuesto por cuatro ollas con cuatro tapas y un vaporizador de regalo, ideal para darle gusto a toda la familia con deliciosos platillos. También tenemos un sartén de 28 centímetros para esos platillos que amas preparar todos los días y un wok para los amantes de la cocina o quienes desean crear platillos únicos. Atomy MediCook, la mejor elección para cuidar la salud de tu familia desde la cocina. Cocina con amor, cocina con Atomy MediCook. Vamos a ver este video juntos. Gracias por ver el video. Calidad absoluta a precio absoluto. Utensilios de lujo de nivel internacional que cumplen con los más exigentes estándares del mercado. Al alcance, gracias a las políticas de precios de Atomy, disfrútalo todos los días ofreciendo lo mejor a tu familia. Y lo mejor de todo, tenemos una serie de recetas para ti que iremos publicando para que las pongas en práctica desde tu hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!